¡Suscríbete al canal! Y acá en Nescore, acá donde pueden ver, no sé si veo la flecha porque hay veces que se ve y hay veces que no Que dice Agustín y Agustíncito 29 Bueno, con Agustín es cuando empecé en la 1.8 y para entrar a servers Agustín ya está logueado en otros servers Entonces como yo tengo esta otra cuenta, usé esta y también jugué con esta O sea, 16 muertes con esta que fue haciendo el nivel 24 Y no sé por qué esto va subiendo, 97 28, va subiendo, no importa, no importa Creo que es el tiempo, así que estamos en 400 y empezamos Acuérdense que la verde es para correr, esta es para saltar Y acá creo que hay que correr y saltar al mismo tiempo, si no me equivoco ¡Wow! ¡No llegué! Bueno, 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 a ver, a ver, ¿tiene sonido esto? No sé si tiene sonido, si tiene sonido, ya lo escuché A ver, saltamos, ahí Tienen que ser pasos, o sea, agigantados ahí Bien, 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 ahora hay que saltar acá Y acá No sé si hay que... Bien Uy Sí, llegamos a 20 Uy, ¿y este? No, 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 no Bueno, a ver, a ver, a ver Caí pero bien, caí, caí bien, caí bien Ahí ¿Se puede llegar ese? Me parece medio imposible ese, eh, no sé A ver ¿Cómo que me doy la cabeza ahí contra? Casi le doy al menú principal Igual no hay ningún problema que le da al menú principal Ahí, ahí, ahí Al menú principal, porque, no sé Y este creo que hay que hacerlo ¿Cómo hago esto? A ver Porque uno no llega así, simplemente así Bueno, y me da la casa con rey de vuelta Vamos Dios mío, Dios mío Creo que Bueno Puede No, Dios mío ¿Por qué me dicen que actualice lo Antifine? Si estamos en la versión 1.8 O sea, no No necesito actualizar Optifine Creo que está más optimizado, creo No tengo ni idea por qué Sacan actualizaciones de Optifine La verdad que no tengo ni idea Pero bueno Esto es Minecraft Vamos a ver Bien, yo se quedo con la mano cruzada ¿Sí? Ve que tuvo muchas visitas el El video de 40 jump del capítulo Del primer episodio Tuvo muchas visitas O sea, a lo que es mi canal Casi 20 visitas O sea, que eso es bastante Bastante Porque para lo que es mi canal Me gustaría que todos los suscriptores vean Todos O sea, todos Toditos Vean los videos Porque así Tendría más de 600 reposiciones No O sea, 600 ¡Lul! ¿Vieron eso? Vice ahí Un black granillo Bueno A ver si me paso estas partes Dios Porque no paso más No se puede No puede ser que no se puede Porque yo llegué a hacerla A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tranquilidad No A ver, a ver Ya estamos, ya estamos, ya estamos acá Ahora ¿Cómo hacemos esto? Sí Creo que va a ser hacerlo así ¡No! ¡No me lo puedo creer! Ahí, ahora me lo hago Al pelo A ver si Yo me pongo entre los dos Ahí Sí ¡Sí! ¡No! 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 ¿Cómo ven? Como ven, digo Como ven ¿Qué digo? Como ven Hay que ponerse entre los dos Para poder ¿Cuántas muertes llevo? Dios, Dios, Dios Cayó de muy alto Cayó de muy alto Cayó de muy alto Se cayó del mundo No sé No me caí del mundo Ya ven ahí Morís y ¡Pah! Muerte instantánea ¡Hop! ¡Saltamos! ¡No! No llegó Hay que ponerse entre los dos Y ahí uno cuando salta Y después de apretar el Shift ¡Ay! ¡No! ¡Dios! ¡Ay! ¡No! ¡Baaaa! Vamos a hacer el ritual ¡Tirorirorirorí! ¡No! ¡Tirorirorirorí! Sí Sí, ¿cómo llegué? No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver ahora ¡No! Bueno chicos Volvemos acá Y sin querer Le diá ¡Wua! Parar la grabación Sin querer Bueno Creo que ya encontré La técnica Es correr Es hacer Es hacer esto Es hacer esto ¡Me cago en todo! No, no Esto es imposible ¡No! ¡No! A ver, a ver, a ver Tranquilidad ¡No! ¡No! Bueno Spawner Tomamos entrenamiento ¡Corre! No, es que no llego No llego No llego No llego No, 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 no Bueno, tiene buen entrenamiento ¿Saben? Saltamos para tomar aire ¡No, no, no! ¿Por qué? 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 No puedo no no a ver esto una manera y todo hay una manera porque no puede tomar los dos combos al mismo tiempo y no no puedo habría una excepción creo que es pasármelo en creativo porque cuántas muertes llevo son muertes súbitas creo que me puedo poner en creativo creo 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 a ver vamos a comprarlo ya me mod su rival creativa sí a ver quiero quiero comprarse una alta parte en creativos y ahí lo hice ahí lo hice ahí lo hice perdón el maldito creador del mapa a ver esto nunca hay que hacerlo bueno si son tontos no nunca hay que hacerlo esto es porque esa parte ya me la sé esa ya me la sé a ver no ven o sea es imposible disculpas creado el mapa otra vez perdón bloque de cuarzo rompí vamos a hacer esto no estaba al borde estaba al borde vamos a ver bien no no me lo pasé el nivel todavía pero lo voy a hacer en creativo para tardar menos tiempo y muere igual saben le dan le doy una por todo es que no puedo es que no puedo no puedo no 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 puedo es que no no es imposible vamos pasamos al dios mío 27 y ahora qué vamos de vuelta a ver a ver a ver esto me está dando algo ahora muy bien ahora salto y hay que llegar ahí no perfecto salto y hay que llegar ahí perfecto bueno este el 27 es un poquito más fácil voy a decir los votos con este web saltamos qué bonito y éste me tiene que salir bien si así perfecto me salió bonito y porque no carga el mapa y no tengo ni idea pero bueno muy bien es que te da un impulso o sea es como rápido y furioso vi que en otros países no se hice rápido y furioso se hice a todo gas porque me muero no tengo ni idea me golpeé el codo se le hice a todo gas la misma película donde estaba bien 10 el Paul Walker que no creo que yo 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 Perfecto Perfecto Me cago en 10 La madre que lo remil ¡Adiós! 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 A ver, creo que esto lo hice mal Ya me modé Dos ¿Lo ven? No tenía que romper nada Tenía que estar en modo aventura Pa, 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 pa Para, pa, pa, pa Ahí tengo que llegar Tengo que llegar ahí Bien Perfecto Tenemos entendido el objetivo De lo que hay que hacer Hay que correr En primer lugar, correr Saltar, correr Shift ¡No! Chicos, ustedes me pueden también Recomendar mapas Para la versión 1.8 De Minecraft Me pueden recomendar Mapitas Mapitas de aventuras O de parkur De Supervivencia También Me gusta mucho La supervivencia Estaría bueno ¿Saben qué? Jugar Diversity 2 Me cago en Diversity 2 Aunque ya jugaron Muchos youtubers Así que Todos los youtubers En realidad Jugaron Diversity 2 Incluso me acuerdo Que ¡Dios! O sea No Bien, bien, bien Creo que Hacerlo seguido ¿Saben? No, no hay que hacerlo seguido O sea, no, no No, 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 no Qué complicado O sea, no, a ver, a ver, a ver Tranquilización A ver, Agustín lleva 7, 87 segundos, ahora 88, no sé cuánto, 88 Hablando de hecho estamos en el 28 Voy a sacarme de miniaturas Para, 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 para Aquí hice una miniatura buena, buena, buena A ver, yo como más de 200 200, 200, o sea, lo mismo Tratando de hacer esto Y creo que ya le encontré la técnica y es hacer esto Mirar para arriba Muy bien La verdad que me impresiona El estilo de vida A ver, no, toca el borde No toca el borde Ay, pensé que yo me había muerto ¡Aaah! ¡Qué aprenado! ¡Qué aprenado! ¿Cómo? Se había quedado en el borde Perfecto Esta es la técnica para Ya estaba ahí Ya estaba Casi lo dominamos No, 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 no Uf, menos mal Como que mal ¿No? Epa Se puede, se puede, se puede Vamos No, no, no O sea, no, no, no No te mueras No sé cuánto llevamos de capítulo Pero Menos productivo este capítulo que otro No hay O sea Uf ¿Y ahora? ¿Por qué no salto? Si estoy en la naranja Ahora Bueno No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que estamos ahí Estamos ahí A pa, pa, pa Al borde Una muerte más Y me despido Acá me voy a despedir Espero que les haya gustado Si en el like Comenten, comparten Si a veces que creen que ha ganado Y ahora no puedo respawner Ahora sí Y nos vemos en el siguiente Template Así que quiero hacer una transición Una foto Una fotito Una fotito Una menefotito Ahí Miren, justo Ahí Mira Ahí sigo con la manita Así estirada Pim, pam, pim, pam Acá me voy a despedir Espero que les haya gustado Si en el like Comenten o comparten Se agradece Que crezca el canal Y nos vemos en el siguiente Gameplay Gameplay Nos vemos en el siguiente gameplay Que no puedo respawner Algo le pasa Que no puedo respawner Me voy al menú principal Saben Y acá me voy a despedir Espero que les haya gustado Si en el like Comenten o comparten Que crezca el canal Y nos vemos en el play No se porque apretó Multijugador Y tengo varias cositas Que ahora les voy a mostrar Una cosita Antes de despedirme Bueno chicos Ya estamos en Lo que les quería mostrar Y esto Lo hizo todo un hombre Una personita muy buena Que este mapa Es de Minecraft Con moto O sea muchos dicen Tengo un mod Que es para moto No Acá ni mod Ni nada Con bloque de comando Pa Una moto Creo que había carteles Si Borrar tu Motorbike Motorbike Sería moto Crear tu motorbike Vamos a crearla Que les parece Y porque ya sola No tengo ni idea Está muy bien Hecha Muy bien hecha La verdad O sea Impresionante La cabecita de Steve Como rama En realidad tiene la textura O sea Para mi que es un caballo Pero con bloque de comando Se hace Como se hace Mirá Algo huele Bueno y acá Y acá la borramos Por si no queremos Que esté más No sé cuál es el comando La verdad Pero no me deja verlo Le doy clic derecho Y no me deja A ver Voy a poner acá Me monte Uno Perdón Ahí está Objeto invocado Con éxito Ya hay un montón De comandos Que Part desapareció Invocado Con éxito Y estos son todos Comandos La verdad Que me quedo Loquetón Chiprimilín Por un bobo Y bueno Acá me voy a esperar Pero sobre todo Si me gusta Compartense Que crezca el canal Y no me gusta Si tendría que seguir mostrando Todos los mapas Que tengo ahí No sé cómo voy a hacer Pero me voy a despedir Así que espero que os ayudan O si al like Comenten o comparten O si al que crezca el canal Y nos vemos en el siguiente gameplay Si es la primera vez Que ves uno en mi video No olvides de suscribirte Que esta es Una familia Que estamos acá en el canal Familia completita ¿Saben? Ahí Muy bueno Así que También en la descripción Me pueden dejar Nombres de mapas O link de mapas Que yo lo voy a tratar de jugar Y consejitos nada más Para seguir jugando Y para que siga creciendo el canal Un saludo Un abrazo Y chao Chao Guau